Seguimos viendo el resultado de las elecciones de Estados Unidos 2024, pues aquí está en vivo, o sea, este está actualizado así cada momento, cuando son las 18.52, quiere decir que casi ya a las 7 de la noche aquí en Oracle, California. Entonces este es el resultado que está sucediendo ahora. Harris tiene un 99 voto electoral, Trump ya llegó en un 188 voto electoral, y Harris en el voto popular tiene 32 millones, y Trump tiene 36 millones en el voto popular. Entonces aquí la mapa que estamos viendo, todo donde es rojo es donde Trump ya ganó, y donde es azul, Harris ya ganó, y donde es color así azul fuerte y corriendo, ahí todavía no está los resultados, quién va a ganar. Entonces estamos viendo pues aquí, la mapa de Estados Unidos casi se está llenando de rojo, porque Trump está ganando, pues está avanzando ya. Entonces aquí esto, lo que es el resultado hasta ahora, entonces la meta es, pasando de 250, pues ahí ya ganó el que va a llegar a este número. Así que estamos viendo ahora, pues bueno, abajo del video está también una descripción, si quieren ver así, entrar a la aplicación donde se puede ver minuto a minuto, pues verdad, las actualizaciones aquí, pues cada dos horas vamos a actualizar. A ver qué está pasando, entonces estamos viendo pues aquí y los senados, pues aquí pues también el republicano está ganando, verdad, los de la cámara también el republicano están ganando, los gobernadores aquí solo está arriba dos, verdad. Entonces este es el resultado, verdad, o aquí en demócrata dice que perdió una banca de los de senado y aquí de republicano también, bueno, aquí dice ganó una banca, verdad. Bueno, ese es el resultado que estamos viendo ahora, este, esta hora, verdad, cuando ya son, ya va a ser las 7 de la noche, bueno, ese es el resultado de los votos electorales.